Los preparativos para celebrar el acto de la toma de posición presidencial de Nayib Bukele se encuentran en la recta final y todo apunta a que este 1 de junio no habrá mayores inconvenientes para efectuar la ceremonia según lo previsto. Los organizadores informaron que detalles como la colocación de alfombras, prueba de cámaras de televisión, de micrófonos y la colocación de sillas para todos los invitados ya fueron ultimados y nada más resta mínimos detalles que serán resueltos en las próximas horas. Todos los preparativos ya están en su nivel de coordinación óptimo, ya está prácticamente entregada la tarima a donde vamos a llevar a cabo el evento de la juramentación, ya están ahorita colocando los bloques de sillas para los invitados del exterior y para las diferentes autoridades nacionales y lo que falta solo son retoques pequeños y vamos adelante con el evento mañana. El acto de toma de posición está programado para las 9 de la mañana del sábado 1 de junio en el Parque Gerardo Barrios del Centro Histórico de San Salvador. Para el día de mañana esperamos que ya estén todos aquí. El día de hoy vienen alrededor de 5 jefes de Estado durante todo el día. Creo que el último presidente que vendrá al país será el presidente de Bolivia que viene en horas de la noche. Pero de ahí básicamente son todos los presidentes los que han confirmado que estarán este día ya en el país. Al acto oficial asistirán más de 60 delegaciones internacionales, además de cualquier ciudadano que quiera llegar. Después del acto de toma de posesión se realizará la juramentación del nuevo gabinete a puertas cerradas dentro del Palacio Nacional. Este es un informe de la prensagrafica.com